Los hospitales son lugares donde nos cuidan, donde nos ayudan a mejorar, donde nos protegen, son lugares en donde nos salvan la vida. Espacios en donde elabora una gran cantidad de médicos, enfermeras, vigilantes, personas que sacrifican su vida en largos turnos para ayudar a otros. En este podcast de Cruz Escribente vamos a conocer los secretos paranormales de una enfermera, una enfermera profesional, que nos va a contar qué es lo que ha vivido, qué es lo que ha sucedido en su vida. Este va a ser un podcast increíble. Les vuelvo a decir que dentro de poco tendremos video podcast, ya les diré cómo podrán observarlos. Y también, si les gusta este trabajo que hacemos, con mucho gusto para todos ustedes, les pido el favor de que nos den like, de que compartan este contenido, de que se suscriban. Así que prepárense porque esto va a estar increíble. Abróchense los cinturones y escuchen hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Los Audios de Cruz Escribente. La historia de la enfermería es fascinante, es increíble. Se trata de personas que ayudan a otros, a otros cuando están enfermos. El símbolo de la enfermería es una lámpara de aceite, una lámpara de aceite. Y hace alusión a algo realmente interesante, a una mujer llamada Florence Nightingale, quien nació en Florencia el 12 de mayo de 1820 y es conocida como una de las primeras enfermeras modernas de la historia. Era una mujer muy, muy inteligente, destacó en matemáticas, siendo además una de las primeras epidemiólogas de toda la historia. Imagínense ustedes, por allá en el siglo XIX, esta mujer se convirtió en la primera gran enfermera de todos los tiempos. Todavía muchas personas hacen el juramento de Nightingale, que está basada en su historia, en su vida. Así como los médicos hacen el juramento de Hipócrates, los enfermeros y las enfermeras hacen el juramento de Nightingale. Y el Día Internacional de la Enfermería se celebra en la fecha de su cumpleaños, o sea, el 12 de mayo. Es conocida también como la Dama de la Lámpara, porque se presentaba frente a los enfermos con una lámpara de aceite cuando estaban allí convalescientes. Los ayudaba, sobre todo durante una terrible guerra que fue la Guerra de Crimea, que sucedió entre 1853 y 1856, en lo que hoy es un territorio disputado nada más y nada menos que por Rusia y Ucrania. Pero no vamos a hablar hoy de esa historia tan interesante, hoy vamos a tener una invitada muy especial. Una enfermera que ha durado mucho tiempo de su vida, o ha gastado gran parte de su vida en ayudar a los demás, pero que también ha vivido situaciones paranormales, situaciones increíbles que van a escuchar ustedes a continuación. Pero iniciemos de una vez. Andrea, gracias por estar en Cruz Escribente, gracias por estar aquí con nosotros, Gracias por estar junto a toda esta comunidad del misterio y por contarnos tu historia. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación que nació en un pasillo de Corferias, después de encontrarnos y que me firmaran los libros que definitivamente para mí han sido muy interesantes. Vida después de la muerte es lo que me ha motivado quizás a entender un poco más la muerte y a escribir de pronto aquellos trabajos que tengo pendientes en la materia que actualmente estoy cursando. El placer es mío, Andrea, y me gustaría que nos contaras a todos aquí en qué trabajas y desde cuándo. ¿Desde cuándo trabajas? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? ¿A qué te dedicas, Andrea? Cuéntanos todo. Mi nombre es Andrea Castro, soy enfermera, hace 19 años y trabajo como docente universitaria hace 12 años. No trabajo en clínica actualmente, pero pues voy con los estudiantes a diferentes prácticas clínicas o rotaciones clínicas y también estoy en la universidad en algunas clases. Bueno, Andrea, se dice que hay muchos casos paranormales que suceden en los hospitales, en las clínicas. Por ejemplo, se dice que aparecen enfermeras fantasmas, mujeres que van vestidas con uniformes antiguos y que cuidan a los enfermos, que cambian los líquidos, el suero y que incluso a veces les colocan medicina. Si ustedes que me están escuchando han vivido algo así, por favor escríbanme aquí abajo. Si ustedes alguna vez, estando allí en un hospital, en una habitación de una clínica, vieron que vino alguien y los atendió, un médico, una médica fantasma. A veces también se habla de sacerdotes o de monjas fantasmas. También, por ejemplo, hay lugares en donde aparecen más. En México le llaman la planchada a una mujer fantasma que aparece por allí en el Instituto de Seguros Sociales. Que aparece, cuida a la gente. Dicen que fue una mujer, incluso está por allí el nombre, tengo varios podcasts sobre eso. También en el hospital de Barranquilla, en uno de los hospitales más importantes de Barranquilla en Colombia, también se dice que aparece una mujer, que aparece una mujer que cuida a los enfermos. Y en Bogotá, en la clínica Meredi, que era antes, perdón, la clínica San Pedro Clavel, también se dice que aparece un médico fantasma, un médico que va con una bata blanca, que cuida a los enfermos. Y también un montón de leyendas. En Venezuela, en donde se dice, se ve nada más y nada menos que un beato, que pronto va a ser santo, a José Gregorio Hernández. Un santo con su bigote, con su maletín, que atiende a los enfermos y que los cura. Incluso hay relatos que ya hemos dejado aquí en estos podcasts. Pueden buscarlos si les interesa el podcast que hicimos sobre José Gregorio Hernández. Pero bueno, Andrea, me gustaría que nos contara usted, que es enfermera, usted de primera mano, qué ha visto usted. ¿Qué ha visto usted en los hospitales? ¿Qué ha vivido usted? ¿Qué ha enfrentado usted en los hospitales? ¿Qué eventos paranormales? Entonces, cuéntenos, Andrea, y gracias por estar aquí en Cruz Escribente. Bueno, cuando nosotros somos enfermeros y trabajamos en el área clínica, tenemos muchísimas historias, por decirlo así, que nos pasan, sobre todo cuando trabajamos en las unidades de cuidado intensivo. Yo tuve muchas experiencias en los lugares donde trabajé, donde definitivamente se movían las bombas, se prendían solas, las camas, que son camas eléctricas, se subían y se bajaban sin estar conectadas de la pared. Entonces, todas esas cosas nos ocurrieron a nosotros y me ocurrieron a mí, muchísimas cosas que de pronto la gente no le creería a uno, pero que pasan, no solamente en el área de la unidad de cuidado intensivo, que es mi área de desempeño, o fue mi área de desempeño durante mucho tiempo, sino en los diferentes momentos o áreas de hospitalización, de urgencias. Creo que nosotros podríamos contarte muchísimas cosas. Mis compañeros que trabajan aún en la unidad de cuidado intensivo te pueden contar historias que definitivamente han sido parte fundamental de nuestra vida y han pasado de generación en generación y creo que nos contamos las mismas historias en diferentes instituciones y son lo mismo siempre, ruidos, voces, no sé, luces que se prenden solas, etc. Bueno, pero esas historias son las que se cuentan siempre, ¿no, Andrea? Que se cuentan en los lugares, que siempre le dice a uno alguien que vivió, pero tú has vivido algo real, o sea, tú mismo has tenido experiencias, has tenido alguna experiencia que nos puedas contar detalladamente algo que tú has vivido que realmente sea sorprendente. Bueno, sí, a mí me ocurrieron dos momentos grandes cuando estaba trabajando en la unidad de cuidado intensivo. Una de ellas, me encontraba yo en el área de la UCI pediátrica. Ahí estaba, eran como las, no sé, las 12 o una de la mañana. Yo me encontraba con una compañera, mi compañera me dijo, Andrea, voy a ir al baño, ya vengo, te encargo mis pacientes. Bueno, vaya. Yo comencé a tomar la rutina, la rutina son esos laboratorios que se le toman a los pacientes de control o de seguimiento diario. Y comencé con mis pacientes normales, me entré a un cubículo a hablar con el paciente, lo saludé, le dije, hola, ¿cómo está? Mire, vengo a tomar el laboratorio, está, 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 bueno. Y me senté, me puse a hablar con el señor, el señor 1515, consciente, alerta orientado, súper, súper, súper agradable el señor. Y esa unidad de cuidado intensivo tenía algo especial y es que los cubículos eran todos de vidrio, pero pues entre paciente y paciente, el vidrio pues era un poco opaco. Entonces, pues para no, el paciente no viera lo del otro y eso sucesivamente. Entonces, el señor me dijo, ay, ¿está usted solo en la unidad o con quién está? Yo le dije, no, mi compañera salió un momento al baño, que ya viene, bueno. Me dijo, ay, es que ahí hay un niño, desde que se sentó, porque yo me senté como en la escalerita que tenemos ahí, como para subir a la cama, me senté ahí y le dije, me dijo, hay ahí un niño o hay alguien asomador, ahí en la ventana, ¿será que su compañera está ahí? Entonces, yo volteé a mirar y efectivamente había una sombra, como si tuviera dos manos, asomada hacia el vidrio y vino, se estaba como mirando la escena donde yo estaba tomando los laboratorios del paciente. Entonces, yo pues vi esa escena y dije, ah, debe ser mi compañera. Entonces, ella le dije, ay, ya, deja de molestar, mira que el paciente se está asustando. Dije así. Y seguí tomando mis laboratorios, paré de tomar los laboratorios, salí del cubículo. Cuando salí del cubículo, pues no estaba mi compañera. Entonces, yo salí y me quedé mirando para todos lados. Todos los pacientes estaban, el único que estaba despierto y consciente era él. El resto de todos estaban conectados al ventilador, conectados al dispositivo avanzado. Llegó mi compañera, yo le dije, oiga, usted, deja de asustarme. Usted se le pasa asustándome y mira, estaba asustando al paciente y usted se pone a asomarse en las ventanas. Y me dijo, no, yo no me asomé. Yo no me asomé, yo estaba por fuera, acabo de entrar, date cuenta. Entonces, yo me asomé al lado contrario, o sea, donde teóricamente se asomó esa persona. Y el paciente estaba, pues nada, el otro paciente estaba bien. O sea, no había posibilidad de nada. Entonces, pues yo después me asomé. Después, como a las seis de la mañana, hablé con el paciente, el que le voy a tomar los laboratorios. Y le dije, venga, ¿usted se acuerda? Me dijo, sí, yo sí me acuerdo. Ahí está, o sea, él y yo lo vimos. ¿Qué era? ¿Qué pasó? No sé. Yo dije, no, de pronto, pues eso no es lo que uno piensa, ¿no? En ese momento, no, se va a morir alguien. No, no se murió nadie. Pero sí había alguien asomado mirando lo que yo estaba haciendo o lo que yo estaba hablando con el paciente. Además, que era la única luz que estaba prendida, que era donde yo me encontraba. Entonces, esa fue una de las anécdotas que me marcó, que me pareció muy curiosa, porque realmente no había nadie más en la unidad en ese momento, porque mi compañera salió, yo estaba ocupada, entonces como que no había posibilidades de ver otras opciones. Otra anécdota que tuve cuando trabajé en la unidad de cuidado intensivo, en una institución en Bogotá, fue cuando entré a la UCI cardiovascular. Esa UCI tenía algo especial y es que ahí había servido, había sido un lugar para que fuera una UCI pediátrica. Pero pues a la institución definitivamente la UCI pediátrica no le pareció una buena inversión. Entonces, la volvieron UCI adulta y pues la volvieron UCI cardiovascular. Yo llegué a recibir turno normal, pasó la noche en esa institución. Era una institución donde nos tocaba siempre estar haciendo rondas de seguridad porque no podíamos descansar. Entonces, tocaba estar levantándose y camine y haga rondas y hable con los pacientes y así. Y teníamos un postoperatorio de un paciente que había operado de cirugía cardiovascular. El señor 1515, consciente, alerta orientado, perfecto. Y me llamó. Yo pasé caminando por el lado y le dije, sí, cuénteme. Me dijo, no, me puedo hacer un favor. Le dije a los niños que si por favor guarden silencio, que porque no he podido dormir. Entonces, yo, mi deducción, ¿cuál fue? Pues llamarle la atención a mi grupo, a mis auxiliares de enfermería. Entonces, fui y les dije, vengan, háganme un favor. Miren que el paciente no ha podido dormir. Entonces, me dijo, pero si nosotros estamos callados. Pero es que pasa. De verdad, la UCI estaba tranquila. Solamente eran los sonidos normales de los dispositivos, pero de voces y eso. Ni siquiera risa nos había dado en esa noche. Entonces, yo me devolví y le dije al señor, bueno, no, mire, ya hablé con mis auxiliares y definitivamente ellos no están muy callados, están tranquilos. Él me dijo, no, lo que pasa es que hay un niño que tiene una pelotica de esas, como de las pijinas, que son de colores, y un overall, y que está jugando con esa pelota por toda la unidad y no, pues no, no se calla, no se queda tranquilo y pues eso no me deja dormir. Entonces, yo me quedé, mira, no señor, no he comenzado a hacerle preguntas. ¿Qué dónde estaba? ¿Qué si se acordaba? Bueno, en fin. Señor, súper bien. Entonces, yo dije, no, tranquilo, mira, ya yo creo que el niño se va a dormir ahorita, ya está muy tarde. Entonces, yo estaba parada enfrente del señor, pero digamos que enfrente de la puerta del cubículo de esa unidad. Y el señor estaba acostado en su camita normal, solo porque no estaba con nadie más. Entonces, el señor me mira y me dice, ay, jefe, el niño está al lado suyo, está al lado suyo, y le estaba ofreciendo la pelota. ¿Por qué no se la recibe? Entonces, yo me quedé mirándolo. Me acuerdo que le dije, ¿al lado derecho o al lado izquierdo? Entonces, él me dijo, ¿al lado derecho? Entonces, yo, con todo ese, no sé, ese, ¿cómo decirlo? Esa fortaleza, quizás, voltease a mirar a ese lado derecho, y, pues, ahí no había nadie. Mire, yo dije, entonces, yo miré, y el paciente me dijo, ay, no, mire, ya el niño se fue, se fue, se llevó la pelota. Entonces, yo como que, pero no me dio, no me pasó un frío, no me dio miedo, nada. Fue muy tranquilo. Entonces, yo, ay, bueno, chao, niño, le dije yo así, moví la mano. Entonces, el paciente ya pasó así, eso fue, no sé, tres de la mañana, dos de la mañana. Fue en la madrugada. Ya para entregar turnos, seis y media de la mañana. Me acerqué al paciente, le pregunté que cómo estaba, que si tenía dolor. Bueno, me dijo que no, que estaba bien. Y yo le dije, ¿usted se acuerda de lo que pasó en la noche? Y me dijo, sí, claro. El niño me describió tal cual. El niño con una overola azul de jean, y que estaba jugando con una pelotica de colores, así como las de la piscina. Pero que desde que yo había llegado ahí, y el niño me había como ofrecido la pelota, yo lo había volteado a mirar, el señor vio eso. Pues nada, bien. Entonces, yo, listo, muchas gracias. Se fue una de las experiencias que, no sé, quizás una experiencia paranormal, por decirlo así. Que me pareció muy interesante. Después le comenté a mis auxiliares, y pues obviamente algunas de ellas sí se asustaron. Dijeron que, ay, no, qué terrible. Le pregunté, ¿qué, pero la verdad no me dio miedo, no me dieron ganas de salir corriendo, ni nada de eso. Sencillamente fue una experiencia. Y el señor, súper, yo pensé también lo mismo, ¿no? Uno piensa, no, ¿quién se va a morir? O el señor se va a morir, ¿no? Afortunadamente no pasó nada dramático, pero sí, eso fue una de las situaciones que me sucedió con ese paciente. Historias increíbles, historias asombrosas, estas que nos cuenta Andrea. Escuchemos este otro relato sobre encuentros con supuestos fantasmas en hospitales que publicó hace algunos años Telemundo en un programa de televisión que ellos tienen que se llama Al Rojo Vivo. Y esta vez vamos a viajar hasta Guatemala. Se dice que hay un lugar, un hospital en Guatemala que hace mucho tiempo sufrió un gran impacto y que allí se presentan eventos paranormales. Entonces, escuchemos la nota, escuchemos esta nota. Quiero que ustedes después nos digan aquí abajo qué piensan de estas historias que yo les traigo aquí porque son realmente sorprendentes. Relatos escabrosos en un hospital, encuentros con fantasmas que supuestamente suceden en Guatemala. Bueno, vamos ahora a un hospital de la capital guatemalteca donde aseguran que deambulan decenas de espíritus y son los propios doctores quienes lo dicen. Vamos con Jenny Corrado. Venimos con todo respeto, no nos venimos a molestar, solo quiero ver si hay alguien que necesita ayuda. Así le habla este investigador a cinco cadáveres en la morgue del Hospital General San Juan de Dios. Se construyó sobre un viejo manicomio que se quemó matando a 161 pacientes. Desde entonces, dicen, sus almas penan por los pasillos. Me apretaron el cuello a eso de la 1.30 de la madrugada, 2 de la mañana, juntamente con los brazos me hicieron presión. Yo quería levantarme, no podía. Este escritor asegura haber captado a un espíritu. Y cuando yo venía saliendo de la parte posterior de la morgue, yo sentí que alguien me estaba mirando. Y vengo yo y tomo la foto. Cuando llego a mi casa y reviso en la computadora, está la silueta de esta persona. La historia de este hospital cuenta de muchos casos de extraños acontecimientos. Y según los investigadores de este fenómeno, aquí suceden cosas escalofriantes. Los investigadores detectan gran actividad electromagnética, mientras los trabajadores cuentan experiencias tenebrosas. Oí los gritos de una señora. Gritaba como que se le había muerto a un familiar. Y lo que es el rostro, tenía aquí esta parte, una sombra oscura. Esto sí le miraba yo, pero aquí una sombra oscura. Y pasó cerca de mi persona. Pasó la baranda del hospital como que era un viento. Los relatos son interminables. Aseguran que una puerta a ultratumba aún sigue abierta. En Guatemala, Jenny Corado, Telemundo. Las redes sociales, ¿no? Así que luego uno se fija en eso, campeón. Sí, sí, sí. Mi mujer me agarró llorando cuando perdió la América. Y nos mostró cómo llora cuando pierde. Bueno, y continuamos aquí en Curso Escribente. Después de escuchar esta historia interesante de Guatemala. Hay muchas más. Hay de Bolivia. Hay de Ecuador. Hay de muchos países. También en Texas. Si usted ha vivido algo así, pues nos puede contar. Nos puede relatar. Este es su programa. Este podcast lo hacemos para usted y por usted. Si nos quiere dar un super chat, sería genial. Y bueno, yo quiero hablar aquí con Andrea sobre algo que viven mucho las personas que están en esos trabajos en hospitales, que es muy duro, que es la muerte. Hace muy poco estuve en un hospital y estuvo interno y me tuvieron que hacer una cirugía. Incluso tal vez escuche mi voz distinta porque en este momento estoy convalesciente. Y realmente uno nota que allí pasan cosas que no solo tienen que ver con el día a día, sino también con las emociones que pueden encontrarse en unos lugares como estos. Me refiero a la tristeza, me refiero a la angustia de los familiares. Yo me veía allí enfermo y veía a mi esposa llorando. Me tuvieron que hacer una cirugía de emergencia. Y realmente me parece que estos espacios son espacios en donde se expresan sentimientos que a veces no tenemos todos los días porque los aislamos. Porque le damos la espalda a la enfermedad. Creemos que somos invencibles y los hospitales nos abren los ojos hacia nuestra vulnerabilidad. Somos frágiles, somos carne, somos agua, somos aire, pero somos todo lo que podemos ser, somos el universo entero. Y quiero preguntarle a eso, Andrea, usted que trabaja allí, usted que es enfermera, ¿qué piensa usted de la muerte? ¿Qué piensa usted de esta circunstancia natural? Porque la muerte es natural, es dolorosa, pero que para muchos también puede ser un consuelo. ¿Qué piensa usted de la muerte, Andrea? Para mí la muerte es un cambio a otro tipo de cosas que no generan dolor físico. Traigo acotación a la doctora Kula Ross, que habla que precisamente esa experiencia de la muerte es casi idéntica al nacimiento. Y es como que se da algo, un cambio del paciente. Lo que experimenta es una tranquilidad, olvidarse de los problemas emocionales, psicológicos, que quizás pueda tener acá en este plano terrenal y que allá pueda de pronto, allá donde sea, pueda tener su tranquilidad que quizás de pronto acá no tuvo. También traigo a Cicely Sanders, que es esa pionera en cuidados coletivos a nivel mundial. Y ella mencionaba en alguno de sus momentos hablar del dolor, solo es insoportable cuando a nadie le interesa. Entonces yo a veces, quizás por eso me motivé a estudiar el cuidado coletivo. Me motivé cada vez a decir, bueno, venga, aquí se pueden hacer otro tipo de cosas. Y es evitar esa prolongación que algunos de nosotros, los compañeros de la salud, le damos al proceso de morir. Sabiendo que ya definitivamente hay pacientes que no necesitan ese encarnizamiento terapéutico, sino lo que necesitan es un acompañamiento al manejo de los síntomas, al manejo del sufrimiento tanto del paciente como del familiar, al manejo de la dificultad respiratoria doisnea, al manejo del dolor. Todos esos síntomas que sean al final de la vida, que nosotros como profesionales le podemos dar un manejo adecuado. Nosotros precisamente en la universidad, actualmente yo me encuentro estudiando la maestría en cuidado coletivo, hemos sido como conscientes de eso y uno cada vez que pasan clases y conoce uno experiencias de los profesores y de los mismos compañeros que ya hablan de cuidado coletivo con bastante propiedad, uno entiende que debe dejar descansar, deje de acompañar a todos esos síntomas, o sea, todas esas situaciones que se le puedan presentar a uno desde la parte emocional, psicosocial, espiritual y eso mejorarlo, ¿no? Mejorar esa parte, ese cambio de visión que tengamos nosotros como profesionales. A nosotros siempre nos han inculcado que debemos siempre estar respetando la vida, hacer lo que más se pueda para que el paciente viva, pero hay momentos en los que definitivamente no se puede y entonces eso también me pareció muy interesante traerlo acá en esta charla que hemos tenido. Son muchas las personas que afirman vivir cosas increíbles, cosas increíbles y estoy muy feliz de estar contigo hablando, Andrea, de esto en este podcast y quisiera preguntarte ¿qué es lo más extraño que has visto en tu trabajo? Así no sea paranormal, porque hemos hablado de muchas cosas paranormales, pero en tu trabajo como enfermera seguramente viviste cosas o has vivido cosas muy, muy sorprendentes, cosas muy, muy raras, cosas que están en el límite de la realidad. ¿Qué es lo más extraño que has visto en tu trabajo, Andrea? ¿Qué es lo más extraño que has enfrentado alguna vez? Me encantaría que nos contaras, ¿qué es lo más raro que has vivido tú como enfermera? Cuéntanos a todos, a todos los que nos están escuchando aquí en Cruz Escribiente. Bueno, ¿extraño, extraño? No, no he visto nada extraño que no sea paranormal. A veces es lo que más ha llamado la atención lo paranormal, ¿no? Como es esas cosas que se puedan presentar y que no tienen ninguna explicación, ¿no? Entonces yo no, no, yo definitivamente siento que las experiencias que uno tenga como profesional de la salud en diferentes áreas de un hospital o clínica son experiencias bastante interesantes y bastante curiosas. No todos las tenemos como tan tranquilos. A veces uno, he tenido compañeros de los que me cuentan cosas y para ellos es terrible. Definitivamente se asustan mucho, dicen que no, que se van a cambiar de turno, que se van a cambiar de institución. Pero pues siento que ese tipo de cosas a veces se presentan por algo y lo que hacen es como mostrarnos caminos, ¿no? Quizás ese fue mi camino y quizás eso es lo que de pronto me motivó a estar en el cuidado poliativo, a poderlo entender, a estudiarlo cada día, a querer el cuidado poliativo y a entender que los pacientes en ese fin de vida no necesitan, no necesita la familia, necesitan un acompañamiento integral de parte de enfermería, en mi caso. Y eso pues nos ayuda mucho a manejar sentimientos, a manejar todo lo que sea farmacológico o no farmacológico, las diferentes terapias, pues que nos ayuden a motivarnos a crecer y a estudiar diferentes áreas como el cuidado poliativo. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias, muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Para mí es un placer, es realmente sorprendente que estés aquí con nosotros. Y nada, gracias y un saludo grandísimo a todos los que nos están escuchando. Y nada, gracias, Andrea, por estar en esta edición especial de Cruz Escribente. Mira que hace poco estuve en un hospital y todo lo que has dicho pues me lleva a reflexionar. En los hospitales a veces uno ve mucho dolor, pero también, por ejemplo, a veces no puede dormir, uno se siente muy incómodo, cuando uno dura mucho tiempo acostado le empieza a oler incluso todo el cuerpo. Y estar conectado a aparatos y escuchar los aparatos a veces es muy fuerte. Ahora más adelante les voy a contar mi experiencia. Pero nada, gracias a gente como tú, Andrea, es que uno logra salir adelante, logra salir adelante. Y le quiero dar un agradecimiento a todas las enfermeras y te voy a invitar a un videopodcast. Dentro de poco te van a ver en un videopodcast para que ustedes conozcan y conozcan historias aún más sorprendentes de Andrea. Gracias por estar acá, gracias por tu trabajo y gracias por ayudar a las personas. De todo corazón, muchas gracias, Andrea. Bueno, Esteban, quiero darte las gracias por permitirme estar en este espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, llegamos al final de Cruz Escribiente. Tal vez ustedes escuchan mi voz distinta y es que hace apenas dos días estaba caminando por la calle. Les voy a contar mi historia. Estaba caminando por la calle en Bogotá y sentí un dolor muy fuerte en una pierna. Pero fue un dolor fuertísimo. No me podía casi mover. Entré a un supermercado. No tenía hambre. Y entonces dije, ya no más. El dolor se irradió mucho más fuerte. Entonces salí del supermercado muy rápido. Tomé un taxi. Y pedí que me llevara a una clínica que se llama la clínica Marley. Ahí llegué. Y llegué a urgencias. Se dieron cuenta que tenía una hernia que estaba un poco aprisionada. Estrangulada, dicen algunos. Y entonces enseguida me dijeron que me iban a operar. Al rato llamaron a un médico. El médico llegó. Me llevaron a cirugía. Y pues me hicieron... Me reconstruyeron. Arreglaron la hernia y descubrieron que tenía dos. Y en ese tiempo, mientras veía la luz blanca del techo, esas luces halógenas, el frío, veía a mis compañeros enfermos, porque uno los ve como compañeros de batalla. Seguramente ustedes ya lo vivieron. Mientras veía eso y mientras trataba de descansar porque no podía y sentía el dolor por todo mi cuerpo, me acordé de todos ustedes. Y decidí hacer podcast como este. Y miren que estoy aquí. Todavía estoy enfermo y convaleciente, pero no voy a parar de hacer podcast. No voy a parar de enviar un mensaje. Y el mensaje es, así estemos enfermos, podemos salir adelante. Son momentos duros, pero vamos a salir. Vamos a salir. Sé que en 15 días voy a estar recuperado. Sé que voy a estar bien. Sé que voy a seguir luchando por estar bien. Cada vez que me levanto siento dolor. Pero hago este podcast. Hago este podcast para decirles a todos ustedes que se puede salir adelante, sea cual sea la enfermedad. Que merecemos estar vivos. Que merecemos estar bien. Que merecemos estar con las personas que queremos. Y que cuando uno está enfermo también se da cuenta de cuánto amor hay alrededor nuestro. Yo veía a mi esposa ahí afuera y sentía ese amor. Las llamadas de los familiares. Familiares a veces que uno ni siquiera se imagina. Entonces pues ha sido algo muy, un proceso muy interesante. Y creo, creo que es el amor el que puede curar las cosas. Y creo que uno tiene que aprovechar cuando uno está bien. Cuando está bien para ayudar también a las otras personas cuando están mal. Y les quiero decir que dentro de poco vamos a empezar a hacer viajes por el mundo. Mi sueño es hacer un viaje. Voy a ir a Egipto con ustedes. Me voy a curar y voy a estar con ustedes. No es algo grave lo que tengo. Es solo cuestión de tiempo para que esté bien. Y vamos a ir a Egipto. Y ustedes también, si están enfermos, van a estar bien. Eso es lo que les deseo. Vamos a ir a Egipto. Vamos a ir a las pirámides. Imagínense ustedes. En mis redes sociales, arroba crucescriente, dentro de poco voy a colocar el plan. Cuando comenzamos, a dónde pueden llamar. Y podemos ir allá. Imagínense pasar un tiempo ahí. Los recuerdos son los que uno se lleva. Las cosas que uno tiene materiales quedan ahí y sirven mientras uno esté vivo. Pero para qué acumularlas. De eso me di cuenta. Hay que vivir bien. Hay que vivir bonito. También quiero ir al Camino de Santiago. No a correr ni a recorrer. Pasar miles de kilómetros hasta destrozarse las piernas. No, pasarla bien. Ir a donde estuvo el apóstol Santiago en Santiago de Compostela. Comer cosas ricas. Pasarla muy bien. También vamos a hacer ese viaje con ustedes. Entonces, les pido el favor de que me busquen en redes sociales, arroba crucescriente. Y dentro de poco, dentro de poco vamos a publicar sobre esos viajes. También les quiero recomendar un libro que estaba leyendo mientras tanto. Es un libro que me llamó muchísimo la atención. Mario Alonso Puig. Se llama El Médico. Y su libro, el libro que me encantó, que me llamó la atención de él, se llama Resetea tu mente. Búsquenlo. Para mí es un libro increíble. Increíble. Mario Alonso Puig. Para mí fue un libro increíble. Pues bueno, este ha sido un podcast más. Lo hago de todo corazón. De todo cariño para todos ustedes. Y bueno, vamos a seguir haciendo dentro de poco video podcast. Va a ser otro canal. Pronto revelaremos cómo se llama Estará Sandra haciendo un podcast más largo. Y también voy a contarles mis historias. A ustedes solo me queda decirles que yo los quiero mucho en medio del dolor, de los puntos, de las cirugías, de las operaciones. Yo me mantengo aquí. Haciendo este podcast para ustedes y por ustedes. Porque esta es mi vida. Y quiero enviarles siempre un mensaje positivo. Y siempre vamos a conseguir lo que queramos. Y siempre. A pesar de que tengamos dolor y enfermedades. Siempre, siempre podemos seguir adelante. Y mientras podamos estar vivos. Podemos entregar amor. Y por eso, a usted, esté donde esté, le deseo lo mejor. Por eso, a usted, esté donde esté, le deseo que le vaya muy bien. Porque yo, Esteban Cruz, aquí hablando en medio de la noche a un micrófono, estoy seguro que este mensaje va a llegar directo a su corazón. Porque yo, Esteban Cruz, a usted, esté donde esté, yo lo quiero mucho.